¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que soy Jordi Gil, también sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras hablando de deportes. En este caso vamos a hablar de la Copa América, concretamente de un partidazo de la Argentina-Paraguay que en unas horas podremos seguir y que va a ser espectacular. Es un partido de prácticamente a vida o muerte, Scaloni vs Berizzo, dos entrenadores que se la juegan y además dos combinados que llegan a esta cita con un nivel de moral algo bajo. Argentina porque perdió claramente y con justicia ante una colosa Colombia y Paraguay porque lo tenía hecho con Qatar. En la segunda parte iban ganando 2-0 y repentinamente los cataríes despertaron y lograron empatar el choque a dos. Así que Paraguay que se veía muy feliz ya en el pospartido, cebrando los tres puntos, etcétera, 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 acabó con media sonrisa y bastante cabizbajos. Puede pasar un accidente. Por lo tanto, el partido de hoy es, yo diría que prácticamente de victoria obligada para ambos conjuntos, pero solo uno puede ganar o empatar los dos y dejar que la decisión final sea en la última jornada. Pero siempre hay un riesgo porque la última jornada es una jornada especial, mucha presión, mucha tensión y puede pasar de todo como en una final de cualquier torneo. Vamos a intentar hablar cuatro datos del partido, aquellos datos que a mí me parecen más interesantes. Por Argentina, Leo Messi. Estamos hablando, y ahora entraré, porque me habéis enviado mensajes, de posibles jugadores que podrían entrar en el once de Scaloni. Pero al final, Argentina depende en gran medida de si Leo Messi se reencuentra con su calidad y su talento o no. Si vemos al Leo Messi de Colombia, pues seguramente a Argentina le va a costar, Dios y ayuda, ganar este partido. Pero si vemos al Leo Messi genial, imparable, que en algunas ocasiones vemos con el Barça, pues Argentina tiene tres cuartas partes del partido ganado. Faltará un poquito, porque no lo puede hacer todo Leo Messi. Pero si Leo Messi está bien, ya está. Así que yo entiendo que Scaloni estará trabajando, y mucho, para que los compañeros de Leo Messi favorezcan un escenario de máxima comodidad para la estrella del fútbol mundial. Obviamente, Toto Beritzo estará trabajando todo lo contrario. Estará buscando alternativas para complicar la vida a Leo Messi. Precisamente ahí quería hablar. Sabéis que Rodrigo Rojas se lesionó ante Qatar en el codo. Está recuperado, pero desde muchos medios se habla de su regreso al once inicial. Y yo planteo, ¿por qué no parece Richard Sánchez que, jugando en la misma posición, es un jugador de muchísima más contención que en los primeros 45-60 minutos? Va a desgastar a Leo Messi, le va a desgastar, le va a cansar, y ya en la segunda parte podría haber hecho encontrar una alternativa más ofensiva, si es que el partido lo requiere, si lo requiere. Pero, bueno, es una de las alternativas que yo estaba ahí planteando y hay por detrás. También, por cierto, para Paraguay, importantísimo, regresa Gustavo Gómez después de la sanación. Así que, Valbuena y Gómez, de centrales, Paraguay tranquilo, dos grandes jugadores. A ver, me habéis enviado montones, montones, montones de mensajes sobre lo indignados e indignadas que estáis después de la derrota de Argentina ante Colombia, y lo entiendo, lo entiendo. He hecho un resumen, lo tengo aquí en mi libreta mágica, he hecho un resumen de algunos jugadores que algunos de vosotros y de vosotras queréis que aparezcan en el once escalón, y he elegido tres, porque era imposible colocarlos todos. He elegido tres y la verdad es que me ha hecho gracia, porque hay dos jugadores que yo creo que tienen una trayectoria espectacular en Europa, además en equipos top, que para vosotros, curiosamente, son prescindibles. Mira, entraría Milton Casco por Renzo Saravia. Bueno, lo podría entender. Rodrigo de Paul por Di María y Lautaro Martínez por el Kun Agüero. A ver, a ver, obviamente Di María y Agüero son dos jugadores que están a un nivel superlativo desde hace muchos años en Europa, con sus diferentes ciclos, obviamente, pero que no estuvieron bien ante Colombia, estuvieron francamente mal, y eso ha hecho que muchos fanáticos y fanáticas del albiceleste, pues de alguna manera hayan explotado y quieran cambios en el once, y buscar alternativas, y que Scaloni, que parece que está aprendiendo a ser entrenador en esta Copa América, o eso se dice, ¿verdad?, que está haciendo las prácticas con Argentina, pues se moje un poquito y que cambie, que haga cambios importantes en ese once. No lo sé, yo lo que decía antes lo mantengo. Entiendo que Argentina tiene muchísimos jugadores importantes, muchísimos, pero que, en realidad, todo va a depender de Leo Messi y de lo que éste sea capaz de hacer a lo largo de los 90 minutos. Si él es capaz de liderar, de aplicar su talento, etc., 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 es relativamente poco importante si juega Agüero o Lautaro Martínez. No le veo tanta relevancia. Lo importante es que Scaloni encuentre la manera de crear, de inventarse un escenario en el que Leo Messi despliegue las alas y juegue. Y precisamente lo que decíamos antes, Bericho va a tener que cortar las alas a Leo Messi, y por eso yo hablaba de Richard Sánchez como una alternativa de contención más importante que la opción de Rojas, pero ahí ya cada uno tiene su librillo. Lo último, sobre la polémica de las charlas de Scaloni con los jugadores y con el grupo. A ver, yo no entiendo tanta polémica. He leído muchas conclusiones que... A ver, ¿cómo se pueden saber el contenido de las charlas? Si los jugadores y el seleccionador, obviamente, en este caso no lo han dicho. Yo, al menos, creo que no lo han dicho. Es importante la comunicación entre la parcela técnica y los jugadores, el intercambio de opiniones, el intercambio de percepciones. Scaloni hizo lo que tenía que hacer, que era hablar con los jugadores, argumentar, discutir, intercambiar pareceres. Es lo que tenía que hacer. Yo no veo polémica en eso. Es lo que cualquier entrenador moderno, actual, y más de la edad de Lionel Scaloni, que son 41 años, pues es lo que tiene que hacer. Yo creo que por ahí no se debería atacar a Scaloni. Mi opinión, ¿eh? Pero bueno, si tenéis otras, ya sabéis, aquí debajo. Y además, seguro que me habré dejado en el aire, en el tintero, donde queráis, cuestiones importantes de este choque. Y os invito a que las comentéis vosotros aquí debajo en los comentarios. Gracias. Chao. Hasta luego.